Buenos días, si me solté el cabello me vestí de negro Oigan, hermoso no fue ahorita Ay, nene, qué bonita Ay, el color está bien bonito Ya nos vamos a comer aquí un ribeye Que rico con una papa al horno Mi esposo pidió una pierna de cabrito Este lunes, miren, mi hermano nos trajo taco cabana ¿Qué son hermano, taquitos, burritos? Son burros, burros apachurrados Burros apachurrados Así que vamos a comer aquí el chato Mi hermano, la van y yo Gracias hermano por habernos traído este rico detalle Dijo la van y que qué milagro Que va a llover Ay, sí que es broma Es broma, va Ándale, van y Mira, quítale ahí las, ¿sabes qué va a comer en la barra? ¿Qué las qué? No quiere comer acá, ¿qué va a comer en la barra? ¿Vas a comer? No, 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 estás queriendo por ahí Mira Bye Son estos los burritos, dice mi hermano, burritos aplastados Steak También con frijoles para que amarre, mira Creo que este es de la van y No, acá dice steak No, ya agarré el que esté No, ya agarró el otro steak de la van y ¿Y tú, ma? También ¿Y este es de quién, de mi hermano? No, este traje a ti cuatro Mira Ramón, no estés jugando Ramón, eh No, cuatro, cuatro de estos salsitas A ver cómo se porta ahora, hermano Hermosas Porque el pinche Ramón ayer me sacó de quisi Y al chato también, ¿vea chato? Una cucharita Sí Sí, sí Otra vez Otra vez, vamos a comer un caldito de res Y el chato Si va a comer el chato, ¿no? Sí Está bien caliente el chato, ¿va? Así que vamos a ir en una salsita Dijo el tío que se va a comer tres platos ¿Qué vas a comer tú? Chao, me dice No, Vane no le gusta el caldo de res El de por el fin Pero, hermano, sí Así que provechito, hermano No quería macarrón Oigan, garantía ¿Qué hice? Quería macarrón este, le dije Pues si no es la boda todavía ¿Qué es la? Miren, hermosa Ay, este como chinga Mira Esa salsa Hijo esto Buenos días Y me solté el cabello Me vestí de negro Oigan, hermosa Hace ratito me bañé Y ahorita me voy a recoger el pelo Y se me esponja Miren Así que me solté el cabello ¿Y por qué me solté el cabello? Porque hoy es viernes ¿Cómo están? Espero que estén muy bien, mi gente hermosa Y pues aquí andamos Aquí andamos Aquí andamos A ver a dónde apunta la chancla Nos vamos a hacer unas vueltecitas Las invitamos Quieren ir con nosotros Yo voy aquí con mi flaca Y pues hoy es viernes Espero que tengan un buen Aplasté a la cámara Por estar aquí cantando y bailando Y si hermosas Hoy es viernes Y aquí andamos Pásensela muy bien Que tengan un bonito Bendecido Fin de semana Ya es viernes Verdad que les digo Que rápido se va el tiempo No hombre Volando Y ya mero Llega Navidad Ay que emoción Navidad 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 Llegó Es un día de alegría Y felicidad Pues a ver Cómo va a estar la Navidad En estos tiempos 2020 Ustedes saben todo esto Del virus Pero espero que Dios Dios este Siempre nos siga bendiciendo Y pues Echarle muchas ganas Y seguir orando Seguir pidiéndole a Dios Que nos cuide Que nos ilumine Que nos proteja Y que todo termine Para ser una vida normal Pero aquí andamos Mi gente hermosa Sean felices Sean felices Como ustedes quieran Hagan lo que se les dé la gana Pero nunca se les olvide Nunca se les olvide Ser felices Ustedes sonrían Vivan la vida Si la demás gente dice No lo hagas Porque no Porque no está bien O porque no te queda O porque esto Porque la demás Ustedes Hagan lo que quieran Porque ustedes son dueños De su propia vida Y ustedes pueden hacer Y deshacer Y ustedes pueden hacer Con su vida Un reguilete Lo que ustedes quieran Así que sean felices No se me agüiten Ánimo Mi gente hermosa Hay que seguir Hay que seguir Y pues ahorita Nosotros vamos a la tienda Vamos a la tienda A dar un voltión No vamos a comprar Unas cosas que ocupamos Pero ustedes van con nosotros Y que creen hermosas Para el rumbo que voy Vamos a ir al mall Pero no vamos Se me hace que no vamos a ir al mall ¿Verdad flaca? No No A comprar la comida Vamos a comprar comida Del mall Que nos gusta mucho Este No pero se me hace que si vamos a dar una vueltecilla Porque por ahí por donde está la comida Hay unas tienditas Y pues necesito comprar unas cosas Así que pues nos damos Un rol De volada Así que pásensela muy bien Bendito viernes Bailen Gocen de la vida Hagan lo que se les dé a su antojo Y saben que Pórtense bien mal Pórtense bien mal Y me invitan Y pórtense mal Para que no se aburran No se crean Es solo un dicho Pórtense bien Este Y disfruten de la vida Hay que disfrutarla Y coman bien rico Y casi no nos gusta comer ¿Verdad? Así que bonito viernes Ahorita se está subiendo un videíto Para ustedes Y pues ya Este yo creo Ya se los guardo Con sábado y domingo Y para el lunes Tienen videíto Así que Bendecido viernes Ánimo mi gente hermosa Y vámonos ¿A dónde vamos? ¿A dónde apunta la chata? Antes de ir al mall Vinimos aquí a Burlington Miren qué bonito es Me lo quiero llevar Pero voy a checar ahorita Primero a ver qué más hay Aquí estamos en Burlington No hay tanta decoración Hermosas Pero Hay cositas Todo esto Todo lo de la Todo lo de la cosita Miren ahí está el Louis ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Gracias por ver el video. 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 Vamos nomás aquí a comprar comida de este lugar que nos gusta. No lo puedo mostrar porque después se enojan. Pero nada más vamos a llevar comida. Ya nos vamos para la casa. Mira flaca. Hoy nos vamos a caminar. Rápido miren nomás ya vamos de ahí la comida. Para comer ahorita. Andamos acá nos parqueamos. Ya me lo llegamos. Ay me dio calor. Por eso se enferma uno porque frío o calor. No quisimos caminar en el mall hermoso. Se van y como que ya nos desimpusimos. Es que estaba descompuesto. Estaban descompuestos los elevadores. Estaba muy lejos la escalera. Casi la escalera no paramos. Y acá vámonos. Hola, hola. Buenas tardes. ¿Cómo está mi gente hermosa aquí en este lindo sabadito? Sí, hoy es sabadito y muy buenas tardes porque sí. Son las 3 de la tarde y acabo de agarrar la cámara. Porque vamos a dar la vuelta, la vuelta, la vuelta. Por ahí por donde apunte la chancla. Aquí andamos hermosas en este lindo sabadito. Gracias a Dios estamos muy bien. Amanecimos muy bien. Que es lo importante. Espero que ya todas las personitas que me ven. Que estén también. Que se encuentren muy bien. Oigan hermosas. Sí, miren. Ahorita me puse una diadema. Y está haciendo un aigronazo. Que ahorita que salimos a subirnos a la troca. Hombre, parecía que me habían puesto el abanico de la rosa de Guadalupe. Un aigronazo. Y pues aquí andamos. Mi esposo trabajó solo hasta mediodía. Y descansamos. Estuvimos un rato allá en casa haciendo unas cosas. Y pues ya vamos. Dijo mi esposo. Vámonos, vámonos a la calle. A ver a dónde apunta la chancla. Acá está mi esposo. ¿Cómo anda, veo? Bien, bien. ¿Y ahora qué andamos? ¿Cómo te trata el sabadito? Bien, no, está bien padre. ¿Verdad que está muy airoso? Sí. ¿Irá a hacer frío ya? Sí, ya está. Habían dicho, ¿verdad? Sí, cómo ves. ¿Cómo ves, Gus? Vamos a visitar el Rodríguez. ¿A dónde vamos? ¿A dónde apunta? A la vuelta, ¿verdad? ¿Qué hacemos? ¿Qué dice? ¿A dónde apunta el chanclón, verdad? Así es. ¿Cómo ves? Pues hay que, hay que como quiera, ya, si Diosito quiere, ya, este, pase el tiempo. Ya mero viene Navidad. Qué rápido, qué rápido pasa todo. A no ser que hizo muy rápido este año. Sí, aquí la vida se va muy rápido, ¿no? Aquí en Estados Unidos. Sí, ve, a gusto. ¿Te hace que se va más lenta en Monterrey, en México? Sí, amor. Y aquí es para trabajar, por trabajo. Diles desde a qué horas trabajas, mi amor. Me voy a las seis, regreso seis, siete horas. ¿Casi qué, doce horas? Doce horas, casi. Doce horas. Sí. Y le digo, ya descansa, pero no, amor. Nada, porque cuando se para uno descansa, no hay nada, justo. Sí. Ay, amor, pero estás nuevo tú. No, ya, entro, ya, medio chinis, le entrego como cien mil pillas. ¿Y? ¿Y te corretearon, te corretearon bien o más o menos? No, no sé. ¿Eh? Ay, 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 esa rincia. Ya ven, mi esposo es muy serio, dicen que no hablas muy serio, pero... Eh, dicen que los seriecitos traen la música como... ¿Cómo? Por dentro, ¿no, hombre? Mi esposo trae todo el conjunto adentro. Sí, dicen que cuídate de los calladitos. Sí. Sí. Esos que hablan mucho. Los que hablamos mucho no hacemos nada. No, no sé de eso. ¿Eh? ¿Quién sabe será cierto? Pues, ¿quién sabe, verdad? Dicen, ay, es que no, no dejas hablar algo. Pues, ve, pues, no hablan ni apagando la cámara. ¿Hablan, verdad? No, sí, sí habla. No, no hablo nada. ¿Eh? No hablo nada. No habla, nomás hace. Ese no es de hablar, nomás actúa. Nomás hace cosas, ¿verdad? Así debe ser. Bien trabajador. Así es. Como ves, de aquí vamos, ya vamos aquí para, para acá, para Grand Prairie. Unas tiendas que están acá. Es como un mall, pero a las tiendas así afuera. Ya vamos a caminar un ratito. Vamos a comprar unas cositas que necesitamos porque, este, tenemos que comprar. Y, pues, aquí andamos. Así que bonito, bonito, sabadito. Pásensela muy bien y, pues, a echarle muchas ganas. Echarle muchas ganas. Yo sé, yo sé que son, son tiempos difíciles, hermosas, pero, pues, hay que, hay que seguirle echándole muchas ganas. Y, ay, hombre, ¿para qué me peinaba? Si me iba a despeinar. Y, pues, sí, aquí andamos. Y, pues, no teníamos, ya. Es que siempre que se va a cambiar de carril, mi esposo, le estorbo con la cámara, pero, no, ya se pasó. Ay, como les digo, que está haciendo mucho aire, mucho aire. Dijeron que ya iba a ser frío, pero, quién sabe. Por eso no, por eso no nos aliviamos, hermosas, porque con estas, estos cambios de clima, uy, está muy difícil. Pero, pásensela muy bien, bonito sabadito. Échenle muchas ganas a la vida. Pues, yo sé que, como les digo, son tiempos difíciles, pero vamos a salir adelante. Primeramente, Dios, y, pues, vámonos. Vámonos, les deseo un bonito fin de semana. Disfruten de la familia, disfruten al máximo. Y, pues, sonrían. No les cuesta nada. Así que, ustedes quieren ir con nosotros a donde vayamos y vamos a una tienda, pero ustedes van con nosotros. Ánimo, mi gente hermosa, y feliz sabadito. ¡Suscríbete al canal! Nosotros estamos esperando aquí en esta tienda que le gusta a mi esposo. No hay fila. Tenemos que entrar de dos, tres personas. ¡Suscríbete al canal! Hermosa, se llegó la hora de comer y venimos aquí a Cabritos, Los Cabazos. A mi esposa le gusta mucho el cabrito de aquí. Y a mí la carne está muy rica. ¡Suscríbete al canal! Y yo a una pierna de Cabrito. Y miren, que sabroso. Así que provechito. Hermosas, ya salimos de comer. ¡Ay, qué llenos quedamos! Traíamos mucha hambre y ahora venimos bien llenos. Le digo, ay no, qué comedera. Pero ya vamos para casita, hermosas. ¿Qué creen? No pudimos hacer solo unas compritas. No pudimos hacer todas las compras porque las filas en cada tienda estaban llenas. Hagan de cuenta que había de espera. Dejaban entrar como dos personas, ¿no? Como dos personas y estaban las filas bien largas. Dijo mi esposo, es que ya era tarde. Ya eran como las tres y algo. Ya iban a ser las cuatro. Nosotros siempre vamos bien temprano. Así que tal vez mejor mañana vamos a ir a otra parte. A otras tiendas a seguirle porque la verdad sí nos faltaron unas cosas que tenemos que comprar. Y bastante gente. Así que aquí andamos. Ahorita vamos para casita a descansar. Pero pues, ay, no las pasé mucho pero aquí andamos. Así que échale muchas ganas y disfruten de este fin de semana. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. ¡Suscríbete al canal! 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 Llegamos a Quick Trip A echar gas Allá llegó mi hermano a mi casa Pero vamos allá para el rancho a pescar Y aquí viene mi chaparro Este va a echar gas Y ahorita ya vamos para Corsicar Mi hermano allá va con Chato Así que ahorita nos vamos por allá A ver, a relajarnos un ratito Y a pescar unos pescaditos Ramón Mira Aguá Llegando aquí al rancho Van a abrir el portón ¡Gracias!